Hoy vamos a utilizar la aplicación Beat para enviar un paquete a una persona por acá cerca en Capital Federal Vamos a ver qué tal este servicio, por lo que estuve viendo es de los más baratos para este tipo de cosas Así que quédate en este vídeo porque además te voy a dar cupones de descuento para tus primeros envíos Hace un tiempo conocí esta aplicación que se llama Beat, que es básicamente como un Uber, como un Cabify O sea, podés subir e ir hasta un lugar, pero también lo que estuve viendo es que se utiliza bastante para envíos Y hoy vamos a probarlo y le voy a contar mi experiencia Te voy a dar un código de descuento para que te registres en la aplicación que va a estar abajo Y te vas a llevar 320 pesos de descuento en tus primeros 4 viajes, así que aprovechalo Bien, vamos a abrir la aplicación de Beat, obviamente se van a registrar, van a cargar sus datos y todo Donde dice código promocional aquí arriba y vas a ingresar el código que yo te dejo abajo en la descripción Después es muy sencillo, acá donde dice ingresa al destino, abajo Agarrás y pones a dónde querés ir o a dónde querés enviar lo que estás por enviar Selecciono en el mapa dónde tiene que ir, ya me muestra todo el recorrido que va a hacer hasta llegar al lugar Y acá abajo me da distintas opciones, como el beat más básico y económico, 207 pesos Para envíos está 278, hace un rato estaba 268, lo voy a decir antes de empezar este video Así que evidentemente esto va variando todo el tiempo Y tengo para envíos pequeños, tengo esto que son como motos En este momento está lloviendo afuera así que intuyo que no están trabajando Me dice que para envío va a tardar 5 minutos ahí abajo y en moto no me dice nada Así que intuyo que quizás no esté Bueno, voy a poner que voy a usar el envío Y ya está buscando la persona con la que me va a enviar Son las 18 y 34, vamos a ver cuánto tarda en que venga a buscar Y sobre todo cuánto tarda en llegar Y sobre todo si llega bien o no Ahí está, mira, ya me dice que mi envío está en camino Ya me dice el auto que viene, la patente, es un Fiat Y acá me dice cuánto voy a pagar por ese envío Bien, acá me dice el recorrido que va a hacer el conductor para llegar hasta mi casa Ahí me está mostrando en tiempo real, ven, todo el recorrido que está haciendo Bien, ahora nos queda esperar a entregarle el paquete y que se vaya Pero antes, suscríbete al canal y darle me gusta a este video Que hay muchas cosas más que te podés enterar Estando suscrito a este canal Bien amigos, son las 18.47 Ya vino a retirar el paquete, ya se fue La aplicación me marcaba como que estaba a unas 4 cuadras o una cosa así Y de pronto Tag me marcó ya que estaba abajo Así que nada, tengan atentos que por ahí a veces se tarda un chiquitito ahí en hacer eso Ustedes si entran en la aplicación en este momento, ya después que retiran el paquete Me va mostrando dónde está el paquete, el envío Y me da una opción acá, yo puedo llamarlo, me dice la patente, el auto del auto O sea, me da un montón de cosas Pero me da esta opción que dice compartir La cual me parece muy interesante porque yo Ahora le voy a compartir este link a la persona a la que le estoy enviando el paquete Entonces la persona desde su casa va a poder ir viendo dónde está el envío hasta que llega allá Así que vamos a poner compartir, voy a poner que por WhatsApp Y acá selecciona la persona a la que le voy a enviar Listo, son las 18.49 En este momento vamos a ver cuánto tarda en llegar La aplicación me dice Me dice que en 14 minutos aproximadamente ya va a estar el pedido ya Así que bueno, vamos a esperar a ver si cumplen o si no cumplen El precio, 2.78 No me pareció mucho, no me pareció mucho Me pareció bastante económico sinceramente La otra vez habíamos mandado algo y nos cobró como 400 y pico Y la distancia no era muy distinta a la que estamos manejando ahora Así que creo que cambia mucho el horario Si hay mucho movimiento, si hay poco Pero bueno, cosas a tener en cuenta Bien, vamos a ver si llega todo bien el paquete Bien amigas y amigos, pasó un ratito Y ya llegó el paquete a destino 19.04 El envío fue entregado en la casa donde lo había enviado Así que nada, excelente experiencia con Bit No olviden registrarse, abrirse una cuenta ahí Desde el link que les dejo abajo Van a recibir 320 pesos de descuento En sus primeros 4 viajes Durante los primeros 14 días de registrar Así que aprovechen esa oferta Y háganse una cuenta ahí en Bit Y empiecen a utilizarlo Recuerden que yo lo utilicé para enviar un paquete Pero también podés trasladarte Como Uber, es exactamente igual que Uber Es otra empresa muy parecida Así que es una opción interesante Les mando un abrazo muy grande viajeros No olviden darle me gusta Y nos vemos en el próximo video Chau, chau